Vamos con doña Silvia Pinal, que bueno, siempre estamos hablando de ella, fíjate, un personaje, cuando se es una estrella, se es una estrella siempre, ¿no? Y ahora sí que cada cosa que haga doña Silvia, ahí estamos, ¿no? Pendientes, este, al tanto de lo que está pasando con ella. Y pues ahora que su bisnieta Michelle se va a casar, pues muchos se han preguntado si doña Silvia va a estar. Pero fíjate que hay varias notas que dicen que doña Silvia podría no asistir a la boda de su bisnieta Michelle Salas. Silvia Pascal explicó los motivos a los medios de comunicación del por qué no podría estar. La actriz explicó que sería complicado el hecho de la movilidad para Silvia Pinal, pues consideró que sería complicado llevarla a una celebración. Sin embargo, recalcó que ese tema no quedará en sus manos y prefiere que este prefiere que su que su nieta Michelle sea la que se encargue del tema. Silvia Pascal compartió que debido a cuestiones propias de la edad de su mamá, doña Silvia Pinal, necesita llevar todo un equipo encargado de cuidarla para que siempre estén bien de salud. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden porque mi mamá ya es una persona muy adulta. Es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella. Tiene que llevar enfermeros, tiene que estar bien su pasaporte, tiene que tener visa. Entonces no es de enchilamesta. Silvia Pinal, es lo que dice. O sea, si realmente necesitan como, pues es todo un equipo ya para cuidarla, ¿no? No es lo mismo que esté en su casa. Oye, pero Silvia Pinal es Silvia Pinal porque no hacen la boda ahí en el local de enseguida. No, en la casa, imagínate en la casa tan emblemática. Claro, imagínate la boda del año. Donde ella se casó también, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Con este alatriste. O a lo mejor quieren hacer un fiestonón en el mar, por ejemplo. Pues es que sí, a lo mejor. Pero va, si es la nieta consentida, debería, le voy a dar un gusto a mi abuela y me voy a casar ahí, cerquita, que no batalle. Pues deberían, deberían. En México, yo supongo que en la Ciudad de México hay lugares espectaculares para casarse. Para todos lados. Ajá, por eso te digo, en la Ciudad de México podrían. O ahí cerquita, pues en Valle de Bravo. Aunque esté dando más un acto de presencia, doña Silvia. La llevan a Acapulco de repente, ¿no? Sí. Que les cuesta. Pues deberían. Bueno. Deberían de hacerlo. Está salado ese lugar, dice Cris, pues sí. ¿Cuál lugar? Pues donde se casó Silvia. Ah, la casa. Sí. Bueno, casados, pues como le fue en el matrimonio. Ah, pero yo creo que... Y también con Enrique se casó ahí. No sé si ahí, pero ahí vivieron. Y ahí vivieron. Pues es que ha sido su casa durante décadas. Oye, esa casa está muy bonita. Yo la he visto por fuera. Por fuera, pues no es la gran cosa, pero dicen que por dentro está muy grande. Es una casa que la fachada no es tan grande y espectacular. No. Lo espectacular es el terreno que da hacia adentro. O sea, de adentro. Exactamente. Exacto. No, y se ha visto, pues lo han mostrado muchas veces, ¿no? En películas, en la serie que acaba de pasar. Ajá. Y, bueno, tiene una alberca así impresionante. Y ahí le han hecho muchas entrevistas. O sea, es un lugar... Pero sí es un lugar como para hacer una boda chica. Y a lo mejor Michelle no quiere hacer una boda tan pequeña. Bueno. Pues quién sabe, pues ella sabrá porque es su boda. Ahora sí dice, pues va a ser en la playa, pues difícilmente va a ir doña Silvia. Por lo que están diciendo. Porque tiene que cargar con este... Con la asistente, ¿cómo se llama? Epifania. Ajá. ¿No? Este... Tiene que cargar con enfermeros y... Que cargue con todo. ¿Cuál es la bronca? ¿Es la diva de México? Es doña Silvia Pinal. ¿Cómo de que no? Así que está en duda si va o no a la boda de su bisnieta Michelle Sanz. Ah, que está en República Dominicana. Dice Marisol. Ah, dice la boda es en República Dominicana donde viven los familiares del novio. Ah, pero en México viven los familiares de la novia. Pues sí, pues ahí siempre es saber quién gana, ¿no? O un lugar neutro. Ahora, a lo mejor ya ni tiene... Dicen que ya no tiene este pasaporte vigente, doña Silvia. Es lo que estaban diciendo. O sea, lo que dice Silvia Pasquel... Yo siento que por lo que dijo la Pasquel va a estar difícil que vaya. Para los adultos mayores es bien fácil sacar la visa. Ya no les piden mucho. ¿Tampoco? Sí, pues como ya no, ya, ya, ni modo que vayan a trabajar. Ajá. A Estados Unidos, por ejemplo. Ajá. Entonces es bien fácil. Pues sí. ¿Cómo ves de doña Silvia? Pues la diva de México deberían de darle más su lugar. Sobre todo Michelle, que es la nieta consentida. Pues sí, porque se la va a heredar. Frida Sofía, ¿no? Dicen que ya le dio en vida y que ya le dio muchas cosas, ¿no? Mapi López dice... Ay. Saludos desde Querétaro, nos decía. Qué fea persona eres. Mapi, no. Dice Lucas, era la diva, pero ya está muy frágil por la edad. Sí, pero a lo que se refiere Jesús, cuando dice que es la diva, es que pueden llevarla con todo su equipo. O sea, a la diva, consiéntanla. Ajá. Es a lo que voy. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está la nota.